¿Y para qué tanto piensas lo que estás por hacer? ¿Para qué imaginas lo que puede pasar? ¿Para qué si sabes lo que quieres, esperes más? ¿Y para qué tanto piensas lo que estás por hacer? ¿No escuches nada de lo que los demás te dirán? ¿Para qué si sabes lo que quieres, esperes más? Sin temor, vámonos Es de tus manos, desespera, no aguantes más Sin temor, vámonos Es de tus manos, desespera, no aguantes más No puede nada, llegará, te ayudará y verás Que tú podías o querías, esa es la verdad ¿Para qué? Si sabes lo que quieres, no esperes más Eres culpable de llegar donde te atrapas y eres Eres culpable de tus actos y tu felicidad ¿Para qué? Si sabes lo que quieres, no esperes más Sin temor, vámonos Es de tus manos, desespera, no aguantes más Sin temor, vámonos Es de tus manos, desespera, no aguantes más Es de tus manos, desespera, no aguantes más Es de tus manos, desespera, no aguantes más No queda nada, que puedo más que mi voluntad Es de tus manos, desespera, no aguantes más Sin temor, vámonos Está en tus manos, desespera, no aguantes más Sin temor, vámonos Es de tus manos, desespera, no aguantes más Sin temor, vámonos Es de tus manos, desespera, no aguantes más Es de tus manos, desespera, no aguantes más Sin temor, vámonos más Sin temor, vámonos más ¡Gracias!